¿Cómo está la preparación de ustedes? Todavía vi emocionada con la clasificación del Mundial, tú jugaste después en juveniles, mucha gente coreada a tu nombre. ¿Cómo te sentías tú cuando todo el coliseo pedía tu ingreso en el equipo? No, primero me sentía muy nerviosa porque tenía miedo de entrar y me malograr, pero ya cuando me metía ya se me iban los nervios cuando pasaba el partido y de ahí a normal. Ahora viene algo distinto, ustedes siempre han hablado que es un grupo muy unido, eran 12 chicas, sin embargo ahora vemos nuevas integrantes. Tú como capitana las has recibido, ¿cuáles son las nuevas compañeras que nos acompañan ustedes? Son dos infantiles, Gina López y Sandra Santana, ellas son chicas de una edad menor a la nuestra y la verdad lo están haciendo muy bien. Pues esperamos que así sigan y por qué no darles la oportunidad de que nos acompañen al Mundial. Gina es una jugadora que juega de central y Sandra es una jugadora que está jugando en el armado, si no me equivoco. Claro, sí. Es una cuestión muy difícil. ¿Cómo la ves a Sandrita a pesar de su edad? No, sí tiene un buen voleo, yo creo que sí va a llegar a superarse. ¿Qué les ha dicho? Hemos visto a Mambo Park conversando con ustedes hoy el día de hoy, el entrenador. ¿Qué les conversa? ¿Qué les están diciendo a ustedes? No, y a Mambo Park nos dijo de que debemos dejar todo en la cancha, ¿no? Porque acá es donde se gana. Ya en el partido salimos a solo practicar lo que hemos aprendido. Nada, nos dijo de que nos iba a estar acompañando en los entrenamientos para ver cómo estamos. ¿Qué les ha dicho a ustedes Hernán con respecto a lo que es las giras? Había planteado una gira para inicios de enero que era Brasil, se suspendió porque no había equipo para competir, pero ¿qué han conversado ustedes? ¿Cuál es el plan que viene acá adelante? No, o sea, la gira Brasil se puede hacer luego para mayo, creo, y ahí es donde vamos a ir, pero todavía no es fácil, en febrero también podríamos hacer otra gira, pero no se sabía dónde. Y también ella nos estuvo comentando de que antes del mundial debíamos de hacer tres giras y una de ellas sería faltando poco para el mundial, ¿no? Por allá, por Asia, para irnos adaptando al cambio de horario porque, o sea, el cambio de horario en sí nos va a afectar un montón. Ahora, viene una etapa difícil para ti, has acabado el colegio el año pasado. ¿Qué planes para el futuro? ¿Qué empiezas a estudiar? ¿Cómo estás pensando tú hacer? No, sí, de hecho, de que también quiero estudiar, pero todavía eso lo voy a dejar para después del mundial. Mientras tanto, todavía quiero dedicarme de lleno a la preparación para el mundial, ¿no? Ustedes entran actualmente a un horario, en las mañanas y también en las tardes, es algo muy difícil. Tus demás compañeras, Diana, María Fátima, que también han acabado el colegio, ¿tienen la misma disposición tuya solamente de entrenar o cómo han visto ellas esto? No, es que las tres tenemos bien claro de que como que va a ser difícil llevar los estudios con el deporte hasta antes del mundial porque en sí los entrenamientos van a ser muy fuertes y posiblemente también sea doble horario, ¿no? No solo en las vacaciones, sino también después. Y con todo esto de que vamos a tener giras, entonces como que se va a perder mucho. Y yo creo que también tiene el mismo pensamiento que yo. ¿Te has pensado estudiar acá, María? No, todavía no sé qué estudiar. Tengo seis meses para pensarlo. Ahora, la gente está muy aparente de ustedes, todos ustedes durante mucho tiempo han sido requeridas por la prensa, han salido en programas de televisión, pero se ha hablado en algún momento que el equipo empezó a mostrarse un poco desunido, a que empezaron a tomarse estas posturas distintas. Tú como capitana, ¿cómo ves a tu equipo igual que siempre o piensas que eso ha cambiado? Bueno, bueno, de hecho que la acogida de la gente para el esfuerzo americano como que también nos ha chocado un poco porque era algo que nosotros no hemos pedido, sino porque por lo mismo, ¿no? Que clasificamos al mundial. Y sin embargo, personalmente yo creo que, o sea, sí he sabido sobrellevar, ¿no? Y yo pienso que eso no me ha cambiado en nada, y tampoco a las chicas, ¿no? Pero sí, como que a veces la gente también no comprende y ya porque hacemos un gesto como que empieza a decir, ¿no? De que estamos cambiando, pero, o sea, las cosas no son así, ¿no? Sino porque también a veces la gente no comprende, viene y como que te aturde. Bueno, personalmente yo siento eso, ¿no? Pero no es porque haya cambiado ni nada. Has tenido la oportunidad de viajar por todo el Perú jugando en diferentes partes, han jugado en Guadalaj, han jugado en Ica, han jugado en varias partes, han vuelto a Tarapoto a jugar, han ido Iquitos. Sí, Iquitos. ¿Es distinto la gente de Lima con la gente de provincia? ¿Cómo las han recibido ustedes por allá? Claro, allá, Tarapoto, Iquitos, Huancayo, sí, ha habido un montón de acogida, el coliseo se llenó, hasta ahí creo que faltaba, y sí, nos acogieron muy bien. Y claro que es diferente porque una cosa es ver por televisión y otra cosa es ver lo mío en directo, ¿no? ¿Hay algo especial en ti? Tú empezaste jugando allá en Rioja, eres la mejor jugadora de tu provincia, pasaste a Tarapoto, la mejor jugadora de Tarapoto, jugaste un nacional, la mejor jugadora del nacional. Has jugado un sudamericano y también has jugado la mejor atacante del sudamericano. ¿Qué sueña Vivian? ¿Acaso ser la mejor jugadora del mundial? ¿Qué estás pensando tú? No, no, o sea, la verdad como que yo no, yo ahorita juego vuelo porque en verdad me gusta, no lo hago para que me den algo para ser reconocida, simplemente lo hago porque yo creo que mi pasión, desde chiquita siempre he practicado eso, ¿no? Y no sé, pues solamente hago lo que yo puedo, lo que está a mi alcance. Ustedes hablaban antes del sudamericano, el sueño era clasificar, ganar a Brasil, no se pudo, el partido estuvo ahí, fue muy emocionante ganar este primer salida a Brasil. ¿Qué sueña Vivian en el mundial? ¿Qué objetivos han trazado? Se habla mucho de los ocho primeros, es algo muy difícil, hay que ganar dos partidos a equipos realmente muy fuertes. Muy fuertes. ¿Qué hablan ustedes? ¿Qué conversan antes? Bueno, para todas así comentando, como tú dijiste, nuestra meta primero es quedar entre los ocho primeros, ya y estando una vez ahí, ya y esforzarnos, matarnos, jugando para por ahí no sacar unos resultados, no tanto ser octavas y no ser extras. Vivian Bahía tiene un dibujo animado en el internet, ¿cómo has tomado tú eso? Sí, la verdad ya no fue la primera que había sido, no meto unos amigos, me dijeron, oye, te viste, y a qué, y ya pues... ¿Conoces a la persona que ha hecho ese dibujo? No sé, no, solamente ahí vi que es el club de paz, vi fue. ¿Qué piensas usted tener un club de paz a tu edad? ¿Cómo lo tomas? ¿Es para ti? ¿Qué es eso? No sé, yo creo que es mucho para mi edad, ¿no? Porque todavía tengo 16 años y ya recién estoy aprendiendo, yo creo que es mucho, mucho para mí. Ok, Vivian, muchas gracias, un saludo para toda la gente de Ibevole que siempre está pendiente. Bueno, hola a todos y esperamos de que nos acompañe hasta antes y después del mundial.